...de la economía, las tropas israelíes hubieran debido abandonar en marzo pasado el 80% del territorio de esta ciudad de Cisjordania. La mayoría oficial del Congreso peruano ha presentado un proyecto de ley que interpreta auténticamente la Constitución de Perú para permitir que Alberto Fujimori pueda postular a un tercer periodo presidencial consecutivo del año 2000, según ha informado una fuente parlamentaria. La iniciativa, respaldada por la firma de más de 60 legisladores oficialistas del Parlamento Unicameral, recibió de inmediato duras críticas de la oposición que la ha tildado de ilegal. Radio, las 7.57 minutos, hora exacta. En la antesala de las dos citas claves de esta semana, las reuniones de la FED y del Bundesbank, la bolsa ha fijado la vista en la deuda. El efecto arrastre que ejerció la caída del bono italiano sobre la deuda española se tradujo en una pérdida generalizada de terreno en el mercado de renta variable y dejó un descenso de casi tres puntos en el índice general de la bolsa de Madrid. Un movimiento que coloca de nuevo el indicador por debajo del 355% y que, como en sesiones anteriores, se fraguó con un volumen de negocio escaso. Unos pocos valores de primera fila, con telefónica, repsole y verdrola a la cabeza, han concentrado el negocio y las aplicaciones en las que BSN se llevó la palma. Radio, 7.58 minutos, hora exacta. El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha suspendido el 24º Campeonato de Natación Virgen de los Remedios, el que debía disputarse ayer y hoy, y al que estaban apuntados 300 participantes de toda la región, a no haberse erradicado totalmente las bacterias dañinas para los usuarios detectados en el agua de la piscina olímpica hace ya 10 días. Las cuestiones del concejal de deportes, Justo García, hasta última hora de la mañana de ayer, no dieron su fruto. La Consejería de Sanidad detectó el pasado día 9 de agosto la presencia de pseudomonas en el agua de la piscina olímpica. Cinco días después, los mismos técnicos constataron la presencia de otro germen llamado estafilococo, muy resistente al cloro, y que provoca picores en los ojos y mucosidades en los bañistas. Este germen también apareció en la piscina infantil. Desde entonces, el Ayuntamiento de la localidad mantiene presentadas ambas piscinas municipales. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, ha defendido la necesidad de apoyar y establecer incentivos fiscales y de todo tipo para la familia. Arenas ha añadido que presentará en el Consejo de Ministros del próximo 23 de agosto un informe sobre las políticas sociales previas o previstas para su departamento, en el que se incluirían medidas de apoyo a la familia. Radio Hora, 7.59 minutos, hora exacta. El pensamiento del día. Se puede ser más listo que otro, pero no se es más listo que todos los demás. Lagos Foucault. Hoy es martes 20 de agosto de 1996. Un día como hoy del año 1860 nace Raymond Poincaré, presidente de la República Francesa, antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Año 1893 sale de Madrid el primero de los trenes estivales que trasladaban al gran público a las playas. Se les llamó Trenes Botijo. En 1901, un día tal como hoy, nace el poeta italiano Salvatore Quasimodo, galardonado con el Premio Nobel de Literatura de 1959. Año 1914, Unamuno es destituido como rector de la Universidad de Salamanca. Escuchan Radio Hora, un servicio exclusivo de Radio España. 9-5-4. 8 en punto, 7 en la Comunidad Canaria. Este es un resumen de noticias para la cadena ibérica. El secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, se ha mostrado contrario al cierre del diario Egin después de que dos de sus redactores hayan sido detenidos. Rodríguez ha explicado que el gobierno estudiará con cautela y caso por caso el traslado de presos etarras a cárceles de Euskadi o metitas de reinserción. El secretario de los socialistas vascos, Ramón Jauregui, ha señalado en una entrevista concedida al diario El País que ETA mata en nombre de los nacionalistas. Los 25 españoles que viajaron a Alemania para trabajar en una empresa de construcción germana han culpado al INEM del engaño del que han sido objeto. Sí, dígame. Hola, papá, ¿qué tal estáis? Nosotros también, ¿eh? Que el viaje es muy largo. Tailandia, que es muy bonito, y el tiempo bueno, la comida regular y dormir poco. Oye, otro beso para vosotros y os dejo que se me acaban las monedas. Pero oiga, que se ha equivocado de número. Cuando sus hijos viajen al extranjero, que llamen por España Directo. Les atenderán en castellano. La llamada la paga quien la recibe y es más barato que el cobro revertido. España Directo, la mejor forma de llamar a casa desde el extranjero. Infórmese en el 900-105-105. Telefónica. El gordo de la primitiva en julio sin acertantes de primera categoría. Así que en agosto, aún es más gordo. Un máximo acertante podría obtener más de 1.700 millones. El domingo 25 de agosto, juegue al gordo de la primitiva. Puede hacer estas vacaciones inolvidables. Recuerde, el domingo 25 de agosto, próximo sorteo del gordo de la primitiva. Alex Vidal Cuadras ha acusado a Convergencia Junior de injerencia en los asuntos internos del Partido Popular por haber pedido su sustitución al frente del partido en Cataluña. Partido Socialista e Izquierda Unida han criticado al gobierno por la posibilidad de subir algunas tasas como la referida a la circulación por autovía. El presidente de Baleares, Jaume Matas, ha expuesto al rey Juan Carlos que la barrera de la insularidad constituye el obstáculo histórico que esta comunidad ha tenido que superar. María Cordón, hija del empresario secuestrado por el grafo, ha manifestado en una concentración de los trabajadores de previa saque. La familia tiene la esperanza de que esté vivo. La Marina Real Marroquía ha detenido la noche del domingo a 24 personas que se encontraban a bordo de una batera que interceptaron cerca de Tánger y se dirigía a Tarifa. En los últimos 20 días son ya más de 380 los inmigrantes ilegales detenidos en el campo de Gibraltar. La supuesta matanza de 63 civiles llamados de un grupo integrista ha sido calificada por el gobierno de Argel de información sin fundamento. El mando militar ruso en Chechenia ha anunciado que lanzará todas sus fuerzas al asalto de Grozny el próximo jueves, tras la salida de civiles de la ciudad. El próximo domingo se activará el plan para predecir la gota fría. Ya se han tramitado, mientras, las primeras indemnizaciones para los afectados de la riada de Viescas. Hasta aquí este resumen de noticias para la cadena ibérica. Deportivas en titulares. El centrocapista atlético José Luis Pérez Caminero sufre un esguince de ligamento lateral interno en su rodilla izquierda, por lo que no podrá disputar la Supercopa. El Real Madrid ha goleado al Atlético de Bilbao en San Mamés. El resultado, un sorprendente 0-5. El FC Barcelona se enfrenta hoy al equipo argentino San Lorenzo de Almagro en el primer partido del trofeo Joan Gamper, que se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic. El delantero del Atlético Celaya, Michel, ha afirmado su llegada a España que jugar al fútbol sin la camiseta del Madrid es raro. Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha sido distinguido con la medalla de oro del Comité Paralímpico Internacional. El italiano Nicola Milani del J-Wiz se ha impuesto al sprint en la primera etapa de la decimoctava Vuelta Ciclista a Burgos, disputada entre la capital burgalesa y Aranda de Duero. Los tenistas españoles Alex Corrella, Javier Sánchez Vicario, Alberto Berasategui y Paco Clavet se han clasificado para disputar la segunda ronda del Abierto de Toronto. Hasta aquí este resumen de noticias deportivas en titulares. Radio Hora, 8-4 minutos hora exacta. Tenemos una temperatura de 22 grados en el centro de Madrid, 64% la humedad relativa del aire. Información del tiempo. Hoy los cielos van a estar muy nubosos en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra y ambas castillas, con chubascos tormentosos, ocasionalmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Ebro y Brineos. Cielos parcialmente nubosos o despejados en las demás regiones españolas, las temperaturas estacionarias con ambiente poco caluroso. Brumas y bancos de niebla matinales en todo el litoral, con algunas neblinas o calimas en el interior de la península. En Madrid, hoy cielos nubosos con algunos intervalos de fenómenos tormentosos, sobre todo en la sierra, vientos flojos de componente norte y temperaturas algo más bajas. En Castilla-La Mancha, cielos nubosos con posibilidad de tormentas durante la tarde. Y en Castilla y León, nubositad abundante con algunos chubascos de origen tormentoso. En Cataluña, bastantes nubes y algunas tormentas. Cubón de la once, número premiado ayer, 53.798. 5-3-7-9-8. En el sorteo del Bonoloto, la combinación ganadora fue la siguiente. 2-10-26-38-41-42. Complementario 34, reintegro 5. Bote acumulado, 170 millones de pesetas para el próximo sorteo, al no haber ningún acertante de 6. Radio, 8-5 minutos, hora exacta. Interior y el juez Javier Gómez de Liaño se contradicen sobre las causas de que el registro del diario Egin, tras la detención de los dos de sus redactores, se produjese con más de 30 horas de retraso sobre el plan de la Guardia Civil, lo que ha causado malestar en sus mandos. Según Liaño, lo autorizó en la mañana del domingo, una hora después de solicitarse. Según fuentes de interior, el juez no puso objeciones el sábado al ser informado oralmente, pero luego exigió una petición formal. Con una iniciativa sin precedentes en el ámbito judicial, Gómez de Liaño ha difundido un comunicado para aclarar las informaciones del país y ABC referidas respectivamente al malestar de la Guardia Civil por el retraso en el registro de Egin y su negativa a prorrogar la estancia de los dos periodistas detenidos en dependencias del cuerpo. Gómez de Liaño no hace referencia alguna al dato que sostiene en fuentes próximas al Ministerio del Interior y según el cual, él ya había comunicado oralmente a los investigadores que no habría problema alguno para que agentes de la Guardia Civil penetraran en Egin un poco después de ser detenidos en sus domicilios, sus redactores, Fernando Alonso y Andoni Borra. La constructora Obras Con ha sido la jodicataria de las obras para la nueva gasolinera de Repsol en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con un presupuesto de 235 millones de pesetas. Los ciudadanos somos pacíficos, pero ha llegado el momento de denunciar públicamente a los autores y a colaborar con la policía para que se acaben estas barbaridades. Así manifestaba su alcalde, José Luis Góngora, de Unión del Pueblo Navarro, la impotencia y la rabia de burlada, localidad colindante con Pamplona tras un fin de semana de ataques propios de guerrilla urbana en plenas fiestas patronales. Hoy a las 8 de la tarde, este pueblo se echará a la calle para expresar su indignación y rechazo a los jóvenes abertales radicales que han causado destrozos que solo en lo relativo a las oficinas bancarias superan los 120 millones de pesetas. La Guardia Civil ha detenido en Tarifa y en Ceuta a otras 72 personas que pretendían entrar de manera ilegal en la península. El número de los inmigrantes arrestados en el estrecho en lo que va de año es ya de 1.140. Además, la Marina Real Marroquí detuvo en la madrugada de ayer a 24 personas que se encontraban en Altamar, rumbo a España, en una embarcación tipo pátria. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Algeciras detuvo a 46 individuos, en su mayoría de origen marroquí, cuando intentaban alcanzar las costas de Tarifa en dos pateras. Estas 46 personas se encontraban ayer por la tarde prestando declaración en la comisaría de policía de la localidad gaditana de Algeciras, a la espera de que se iniciara su repatriación. La producción de aguas envasadas se situó el pasado año en la cuota de los 2.990 millones de litros, lo que supone un crecimiento del 9,3% frente a 1994. Tal y como anunció en junio en su primera comparecencia parlamentaria, como ministro de Defensa, Eduardo Serra intentará incentivar fiscalmente el cumplimiento del servicio militar. Para ello, ha propuesto que las familias españolas que tengan un hijo en la mili desgraben al menos 30.000 pesetas en su declaración de la renta. Según informaba en su edición de ayer el periódico de Cataluña, Serra hizo esta propuesta al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, con el objetivo de combatir el incremento de objetores de conciencia. De prosperar, la medida entraría en vigor el próximo año, pero no tendría gran impacto sobre la recaudación de la IRPF, ya que la mayor parte de los contribuyentes con descendientes solteros aplican la deducción mínima de 20.700 pesetas por hijo. Radio Hora 8, 9 minutos, hora exacta. Las empresas francesas Neyri y Snop, dedicadas a la transformación de plásticos y metales, respectivamente, invertirán 1.300 millones de pesetas en construir una fábrica cerca de Igualada, en Barcelona. Aleix Vidal Cuadras, presidente del Partido Popular en Cataluña, lleva camino de convertirse en el punto de referencia de los sectores de la derecha española, dentro y fuera de su partido. Alarmados por lo que consideran una sumisión del Partido Popular y el Gobierno a las exigencias de Convergencia y Unión. Sus adversarios en la organización regional catalana temen que Vidal Cuadras agrupe a los conservadores preocupados porque el pacto con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, les haga perder apoyos entre su propio electorado y sostienen que la articulación del centro-derecha español no debe hacerse junto con los partidos nacionalistas, sino enfrentándose a ellos. Radio Hora 8, 10 minutos, hora exacta. Los 80 trabajadores del matadero cordobés Icosa abandonaron el viernes su encierto. La plantilla ha recurrido a la dirección de trabajo contra la decisión de la dirección de la empresa de suspender su actividad hace una semana. Un hombre de 20 años, que en las últimas horas todavía era buscado por la policía, mató el domingo a tiros a Salvador Gómez Olaya, de 26, se hirió gravemente al padre de este, José María Gómez Blanco, de 53, en la localidad valenciana de Paterna, porque refugiaron en su kiosco de prensa a una pareja con la que habían mantenido poco antes una discusión a propósito de sus respectivos perros. Los hechos comenzaron hacia las 9 de la noche. El presunto asesino paseaba a su perro por el barrio de Santa Rita. Al encontrarse con el de Luis García, de 26 años, y su novia, Isabel Díaz, gritó al suyo, cómetelo. Luis le despetó que era muy bestia y entonces se le rompió el tabique nasal de un cabezazo. La pareja huyó y se refugió en el kiosco Garabatos de la familia Gómez Olaya. Poco después llegó el agresor con un arma blanca e intentó herir a Luis. Mi padre y mi hermano, continuaban a María, lograron reducirle para que le soltaran el prometido de irse, pero cuando lo hicieron les dijo que volvería con una pistola para matarles. La amenaza dejó inquieta a la familia. Minutos después, sus temores se hicieron realidad al ver al joven con una escopeta de cañones recortados. Radio, la 8, 11 minutos, hora exacta. Sevillana de Electricidad destinó 611,7 millones de pesetas en subvenciones para la implantación de programas de ahorro de energía desde noviembre de 1995. El número de hectáreas arboladas arrasadas por el fuego ha disminuido en un 75% durante los siete primeros meses de este año en relación con el mismo periodo del pasado. Los expertos atribuyen este descenso notable en la zona mediterránea a unas condiciones climáticas menos favorables para los incendios y a la diligencia de los servicios de investigación y prevención. Durante el primer semestre, el 80% del operativo aéreo se centró en Galicia. Se ha llegado a decir que este año ha habido menos incendios hasta ahora por los Juegos Olímpicos disputados entre julio y agosto en Atlanta. Al menos lo insinuó el ingeniero de Montes, Jaime Villagrán, subdirector del Centro Operativo de Sevilla. Cuando se celebran acontecimientos de este tipo y se televisan, los Juegos tienden a disminuir. Radio, la 8, 12 minutos, hora de sexta. La noticia más rápida patrocinada por SEUR. 67 personas perdieron la vida en los 52 accidentes de carácter mortal que se registraron en las carreteras españolas durante el puente del 15 de agosto. Las maletas gordas, el patito de goma, la barca, las aletas, el paraguas por si acaso, la tumbona, los palos de golf, la tienda de campaña... Estas vacaciones no se prive de nada. Mande su equipaje por SEUR, bien embalado y con la dirección de destino clara. Y además puede asegurar a todo riesgo el valor de lo que mande. Envíe sus vacaciones por SEUR. Todo le irá bien. La organización ecologista Greenpeace realizó ayer otra acción sorpresa para exigir el cierre de las incineradoras catalanas y se cebó esta vez contra la de San Adrián del Besos. Tres activistas escalaron una chimenea de 80 metros y desplegaron una pancarta con la inscripción Incineración no. Los operarios continuaron su trabajo ignorando a los ecologistas y no hubo ninguna detención. Radio Raúl, 13 minutos, hora exacta. Hotel para los mejores sueños. Restaurante para el buen gourmet. Amplios salones para bodas y comidas de empresa. Ocho pistas de tenis y tres de frontón para mantenerse en forma. Plaza de tiendas para festivales taurinos. Piscina olímpica con zona infantil. Todo esto parece imposible encontrarlo y todo es una realidad en el Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Carretera de Toledo, kilómetro 8. Teléfono 341-91-25. 341-91-25. Un juez británico de Newcastle ha determinado que el joven Peter Hall, de 20 años, vegetariano y fallecido el pasado mes de febrero como consecuencia de la llamada enfermedad de las vacas locas, adquirió la nueva forma del mal de Cruz del Yaco fue por comer hamburguesas contaminadas cuando era niño. El predicto, que no aporta ninguna prueba científica, es el primero que legalmente relaciona una muerte humana con el mal de las vacas locas. Radio, a la 8, 14 minutos, hora exacta. Zumo Sol es un zumo 100% natural. De las mejores frutas, con todo su sabor y todas sus vitaminas y minerales. Lo más importante de todo es que Zumo Sol es un producto sano y natural. Apetecible a cualquier hora. Sin conservantes ni colorantes. Un producto de la máxima calidad. Zumo Sol. Fruta para beber todo el año. El caso del profesor de la Universidad del Cairo, Nasa Busey, de 53 años, y su esposa, la también profesora, Ibaetal Enyunis, de 38, ha conseguido despertar una buena parte de la comunidad cultural egipcia. Esta considera que la sentencia que declara el profesor Reo de Apostasía del Islam por sus escritos y que por tanto debe divorciarse de su mujer, es sencillamente terrorismo intelectual que amenaza el desarrollo y las libertades en Egipto. Radio Hora, 8, 15 minutos, hora de cerca. Titulares de noticias que ampliamos minuto a minuto. Boris Yeltsin ordena reconquistar Gozni usando todos los medios posibles. Pide a la población civil que abandone la ciudad antes del asalto. Los rusos se lanzarán a la reconquista de la ciudad en 48 horas. El Kremlin mientras desmiente que el presidente de Rusia vaya a ser operado del corazón en Suiza. Isaúl II acometerá cambios revolucionarios en la monarquía británica para lograr su pervivencia. La reina quiere que el primogénito, ya sea hombre o mujer, herede el trono. La familia real no recibirá fondos del Estado. La soberana está dispuesta a dejar de ser líder de la Iglesia de Inglaterra. Los cambios se efectuarán en los próximos cinco años. Los redactores de Eguín tenían información sobre varias empresas de Madrid y Barcelona en el listado incautado por la Guardia Civil durante el registro del periódico. José María Aznar se reintegrará a mediados de semana a su despacho en la Moncloa. El Consejo de Ministros examinará los proyectos de ley sobre el TESID y los secretos oficiales. Objeto de comisiones sobre las exigen al gobierno que garantice por ley el poder adquisitivo de las pensiones. Quieren que el porcentaje de la cotización se acerque al salario real. El 3 de septiembre se producirá el primer encuentro tripartito sobre el Pacto de Toledo. Los sindicatos no darán el visto bueno a las reformas parciales del sistema. Radio Hora. 8.16 minutos de desembre. Más titulares de noticias. Casi 24 millones de turistas han visitado España hasta julio. La cifra representa un crecimiento del 8,40% respecto al año pasado. El ministro de Justicia belga endurecerá los requisitos para obtener la libertad condicional en descarta la reimplantación de la pena de muerte abolida hace un año. La policía de Bélgica continúa a su vez la búsqueda de más cadáveres en la casa del asesino de dos minas. El próximo domingo se activará el plan para predecir la gota fría. Ya se han tramitado mientras las primeras indemnizaciones para los afectados de la riada de Viescas. Varias ciudades jordanas están bajo un cerco del ejército. El primer ministro, Kavariti, se niega a admitir. 12 personas mueren al estrellarse un avión ruso en Belgrado. Los serbios bosnios acusan a Ifor de causar graves daños al destruir un arsenal al este de Bosnia. Degoyan a 63 paisanos del presidente argelino. Hombres, mujeres, viejos y niños fueron seleccionados en un control y sanista. Hasta aquí los titulares de oficias. Radio Hora, 8.17 minutos, hora exerta. Información del tiempo. Hoy se esperan cielos muy nubosos en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra, ambas castillas, con chubascos tormentosos, ocasionalmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Ebro y Pirineos. Los cielos estarán parcialmente nubosos o despejados en las demás regiones españolas, a temperaturas estacionarias, con ambiente poco caluroso. Brumas y bancos de niebla matinales en todo el litoral, con algunas neblinas o cálimas en el interior de la península. La mañana predomina del tiempo inestable y de la nubosidad variable en la mayor parte de las regiones de la mitad norte de la península y en Baleares, con chubascos y tormentas localmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Ebro, Ibérica y Pirineos. Brumas y bancos de niebla matinales en algunas costas y neblinas o cálimas en el interior. A temperatura de Madrid 22 grados, la humedad relativa del aire del 64%. Radio Hora, 8.18 minutos, hora exerta. El Grupo Los Nogales Santa Eugenia es una gran organización dedicada en exclusiva a los mayores, a su calidad de vida y bienestar. Para ello, dispone de cuatro grandes residencias muy especializadas, tres en Madrid y una en Guadarrama. En todas ellas, encontraremos una amplia área para válidos con zonas específicas para los distintos problemas que afectan a nuestros mayores. Paseo de las Acacias es para crónicos. En Santa Eugenia hay 4.000 metros dedicados a afecciones de Alzheimer. El gran edificio de Guadarrama para afecciones respiratorias y la más céntrica, La Paloma, en la calle Toledo 96, es fundamentalmente para personas válidas. Esta organización, además, ofrece soluciones económicas para las pensiones más bajas a través de su sociedad, renta jubilados. Los mayores pueden obtener una renta mensual por su piso o propiedad y seguir disfrutando de ello mientras vivan. Los Nogales Ante Eugenia dispone de muchas soluciones para el mayor. Llámenos sin ningún compromiso. Le vamos a informar muy gustosamente en el 331-3101. 3-31-3101. Radio Hora, 8, 19 minutos, hora exacta. Salca líder en muebles de cocina. Señora, ¿piensa amuelar su cocina? Ahora es su oportunidad. Amuelo su cocina desde 165.000 pesetas, con nueve muebles en cimera de 3 metros, horno, placa y fregadero. Iba y montaje incluido. Muchos modelos a elegir. Salca ha inaugurado una nueva sucursal en calle Lope de Ollos 154. Salca ahora con 12 establecimientos más. Infórmese del más cercano a su domicilio, llamando al 416-21-38. 416-21-38. Seis astronautas habitan desde ayer la estación orbital rusa Mir, tras el acoplamiento de una nave Soyuz lanzada el pasado sábado con una astronauta francesa, la primera de la historia, y dos astronautas rusos a poco. La Soyuz se acopló a la Mir a las 5 de la tarde, hora peninsular española, y pasó más de una hora antes de que sus tripulantes pudieran entrar en la Mir para encontrarse con los actuales habitantes de la estación, dos astronautas rusos y una estadounidense, que llevan en ella desde el mes de marzo. Radio Hora, 8.20 minutos, hora exacta. Deportivas, Radio Hora. José Luis Rodríguez. Estamos hablando del Real Madrid y de su gran exhibición ayer, frente al Atleti de Bilbao, ganando el torneo de Euskadi por nada menos que 0 goles a 5. Por cierto, que el futuro de Alfonso está pendiente de las negociaciones de su padre, y también del posible traspaso de Roberto Ríos y José Mari al Atleti de Bilbao. Por lo que el Betis cobraría 700 millones de pesetas, con lo que Lopera podría pagar el pase de Alfonso. Hoy está prevista una reunión entre el Madrid y el conjunto sevillano. Hablando de ex-madridistas, ahora mismo Michel y Butragueño ya están en España para jugar con el Atlético Zelaya en la presentación del Logroñés y en el Ramón de Carranza. Y ambos jugadores valoraron al nuevo Real Madrid. Según Michel, el Madrid va a tener que aclimatarse a todo lo nuevo del equipo, y para Butragueño, tanto si el Real Madrid como el Barcelona han hecho fichajes tan caros, será porque creen que merece la pena gastarse tanto dinero. Radio Hora, 8.21 minutos, hora exacta. El presidente del Barcelona, José Luis Muñez, dio ayer una bienvenida afectuosa al nuevo astro barcelonista, el brasileño Ronaldo, a quien le sugirió que fuera feliz en el Barcelona y que sobre todo hiciera felices a los barcelonistas. En el Atlético de Madrid, destaquemos que el internacional José Luis Pérez Caminero será baja durante las próximas dos semanas, como consecuencia de la lesión sufrida en la final del trofeo Ciudad de Palma. Hablamos ahora de motociclismo, porque Girona entera se volcaba ayer con su nuevo ídolo, nada menos que Marco Lomer, que es el flamante campeón del mundo de trial, que recibió una multitudinaria muestra de cariño y admiración por parte de sus paisanos. En cuanto a ciclismo, destaquemos que el velocista del equipo italiano, J. Wiss Nicola Minalli fue el vencedor de la primera etapa de la décima octava edición de la Vuelta a Burgos, que este año reúne a lo más granado del pelotón internacional, como un ensayo general antes de cometer la Vuelta a España. Radio Hora, 8.22 minutos, hora exacta. Los españoles Alex Corella y Javier Sánchez Picarios han clasificado para disputar la segunda ronda del abierto de Toronto de tenis, al eliminar a Guy Forge y Scott Draper, respectivamente. También Sergio Bruguera, que juega el torneo de Long Island, pasó a la segunda ronda al ganar el ruso Andrei Cherkasov. Finalizamos hablando de los Juegos Paralímpicos de Atlanta, porque el atletismo ha sido el deporte que ha proporcionado el primer aluvión de medallas al equipo español. En el estadio olímpico comenzaron a llover esas medallas en la sesión matinal de la tercera jornada, hasta llegar al número de 7 del total de 13. 4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce, logradas ayer por el conjunto de la delegación española. La natación, el ciclismo y el judo también han sido otros deportes que aportaron galardones. El atletismo ha proporcionado así un buen número de metales al equipo paralímpico español, que participa en los Juegos situados ya en el quinto puesto del medallero general, gracias a sus 17 podios. El secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, ha resaltado la necesidad de que las cadenas españolas, públicas y privadas, formen una plataforma única para lanzar la televisión digital en España, con proyección a Latinoamérica y a las audiencias hispanohablantes de Estados Unidos. Rodríguez puso como ejemplo el caso alemán, donde las alianzas empresariales han hecho posible la creación de 15 nuevos canales digitales. Rodríguez ha abogado por un gran pacto entre Telefónica, Espasat, EFE y las cadenas de televisión para lanzar, tal vez este mismo otoño, un proyecto común de televisión digital, cuyas necesidades de inversión se estiman en 30.000 millones de pesetas. Sobre la televisión pública, el secretario de Estado ha señalado que gran parte de la salvación de televisión española pasa por la formación de alianzas con las cadenas comerciales americanas. Radio La Ocho, 24 minutos, hora exacta, de seguridad a su negocio. Hermanos Aragoneses, fabricamos y montamos toda clase de cierres metálicos, manuales y eléctricos. Fabricamos lamas de distintas dimensiones y medidas. Hermanos Aragoneses, la novedad de esta temporada es el cierre anoyable articulado con ventanilla en hierro y aluminio. Hermanos Aragoneses, teléfono 697-2218-697-2218. Hermanos Aragoneses. La campaña de concienciación ecológica Tu Pueblo es tu Planeta organizada por el colectivo 220 con el apoyo de la UNESCO, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada se ha trasladado desde la Alpujarra a la costa granadina donde con la presencia de Federico Mayor Zaragoza fueron inauguradas sendas y exposiciones en Motril y Almuñécar. La campaña Tu Pueblo es tu Planeta consistente en charlas, exposiciones y actuaciones teatrales. Visitó en el anterior curso escolar una sesentena de centros escolares de la montañosa comarca de la Alpujarra, dirigiéndose a unos 5.200 alumnos. Radio Hora 8B, 5 minutos, hora de cerrar. Hotel para los mejores sueños. Restaurante para el buen gourmet. Amplios salones para bodas y comidas de empresa. Ocho pistas de tenis y tres de frontón para mantenerse en forma. Plaza de tientas para festivales taurinos. Piscina olímpica con tona infantil. Todo esto parece imposible encontrarlo y todo es una realidad en el Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Carretera de Toledo, kilómetro 8. Teléfono 341-91-25. 341-91-25. Radio Hora 8B, 26 minutos, hora de cerrar. Michel Antoine, profesor de inglés en el Instituto Borda de la ciudad francesa de Dax, falleció ayer en el hospital de Bayona, víctima de una agresión perpetrada en presencia de su esposa por uno de sus alumnos y un cómplice. Michel Antoine y su mujer salían del cine cuando tres jóvenes empezaron a insultarlo. El profesor pudo reconocer a Emmanuel Villard, de 19 años, un alumno que había tenido en su clase y al que había expulsado durante una semana del centro debido a su comportamiento. Villard iba acompañado de Alain Joutreau, de 26 años, y de un menor que no intervino en los hechos. Luego se pasó de las palabras a los golpes y Michel Antoine recibió puñetazos y patadas hasta que cayó al suelo. Su cabeza dio con la acera. Los agresores siguieron pegándole con una violencia y sadismo inauditos. Declararía luego la esposa a su fuerte rechazo entre los partidos de la oposición y las asociaciones de consumidores y usuarios de la carretera. En algunos casos se argumenta una posible inconstitucionalidad, ya que la ley obliga a proporcionar itinerarios alternativos que casi no existen. La medida se encuentra todavía en fase de estudio, aunque si sale adelante se impondrá de forma paulatina, dada su complejidad según fuentes del Ministerio de Economía. El Ministerio de Fomento señala, por su parte, que no ha planteado esta posibilidad. Radio Hora 8, 28 minutos, hora exacta. España ocupa el primer lugar europeo en la frecuencia de utilización de tarjetas de crédito y los españoles son los que menos dinero llevan en el bolsillo. Según el estudio Europeo sobre Hábitos de Consumo, patrocinado por Visa Internacional y realizado por Audience Selection, mediante una encuesta a 5.000 personas de 10 países europeos. El número de turistas que visitaron España hasta el pasado 31 de julio fue de 23,4 millones, lo que supone un aumento del 8,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el avance de resultados de la encuesta sobre movimientos turísticos en fronteras, Afrontur, aportados en Santander por el Secretario de Estado de Comercio y Turismo, José Manuel Fernández Norniella. La mayoría de turistas, el 42,8% eran franceses y el 14,6%, el 16,4%, queremos decir, alemanes. Radio Hora 8, 29 minutos, hora exacta. La Asociación de la Prensa Electrónica ha creado en España el primer directorio de la información y la prensa electrónica incluido en Internet, que contiene información sobre 10.000 medios de comunicación y profesionales de estas empresas. La ministra de Agricultura y Pesca, Loyola de Palacio, ha dirigido un escrito a su homólogo italiano para que incremente las medidas de control sobre los pesqueros que utilizan redes de deriva en el Mediterráneo para impedir incidentes como los ocurridos en Baleares por el uso de redes mayores en transautorizadas. Asimismo, se han dado instrucciones para vigilar que estos buques no caenen dentro de las 12 millas del mar territorial español. Agricultura ha tenido noticias de que el gobierno italiano ya ha dirigido una circular a sus autoridades pesqueras para que se cumpla la legislación pesquera en materia de redes de deriva. Radio Hora 8, 30 minutos, hora exacta. Escuchan Radio Hora, un servicio exclusivo de Radio España, 954. ¿Les habla? Mónica Rónspero. Santiago Redondo y José Luis Rodríguez. Titulares de noticias que ampliamos minuto a minuto. El secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, se ha mostrado contrario al cierre del diario Eguín después de que todos sus redactores hayan sido detenidos. Rodríguez ha explicado que el gobierno estudiará con cautela y caso por caso el traslado de presos etarras a cárceles de Eustadi o medidas de reinserción. El secretario de los socialistas vasco, Ramón Zabregui, ha señalado en una entrevista concedida al diario El País, que ETA mata en nombre de los nacionalistas. Los 25 españoles que viajaron a Alemania para trabajar en una empresa de construcción germana han culpado a Arinem del engaño del que han sido objeto. Aleix Vidal Cuadras ha acusado a Cumperiencia y Unión de injerencia a los asuntos internos del PP por haber pedido su sustitución al frente del partido en Cataluña. PSOE y Izquierda Unida han criticado al gobierno por la posibilidad de subir algunas tasas, como la referida a la circulación por autovías. El presidente de Baleares, Jaume Matas, ha expuesto a Rey Juan Carlos que la barrera de la insularidad constituye el obstáculo histórico que esta comunidad ha tenido que superar. María Cordón, hija del empresario secuestrado por el Grapo, ha manifestado en una concentración de los trabajadores de Previasa que la familia tiene la esperanza de que esté vivo. La Marina Real Marroquí ha detenido a la noche del domingo a 24 personas que se encontraron a bordo de una patera que interceptaron cerca de Tanger y se dirigía a Tarifa. En los últimos 20 días son ya más de 380 a los inmigrantes ilegales detenidos en el campo de Gibraltar. La supuesta matanza de 63 civiles a manos de un grupo integrista ha sido calificada por el gobierno de Argel de información sin fundamento. El mando militar ruso en Zicheny ha anunciado que lanzará todas sus fuerzas al asalto de Grozny el próximo jueves, tras la salida de civiles de la ciudad. Radio Hora, 8.31 minutos, hora exacta. Titulares con la actualidad en barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. Centro, la rehabilitación de la Bapies incluye un parque en la Ronda de Toledo y recuperar los microbuses. Retiro, el barrio de la Estrella tendrá un nuevo centro cultural. Después de 3 años de conflicto se ha llegado a un acuerdo entre el ayuntamiento y la promotora. Dehesa de la Villa, los ecologistas de Aédera se oponen a la construcción de una línea eléctrica en el parque. Y proponen al ayuntamiento que realice un trazado alternativo borreando los límites del bosque. Villa Verde, 6 edificios han sido ocupados en solo 15 días en el barrio del Cruce. La Policía Nacional intensifica la vigilancia en la zona para prevenir incidentes. Pusera, un bulevar transformará a Antonio López en una de las vías más modernas del distrito. La mediana atravesará el puente de Praga hasta la glorieta de Cádiz. Vic Álvaro, el ayuntamiento estudia declarar el casco antiguo zona ambientalmente protegida. Leganes termina las fiestas que este año no han contado con los tradicionales encierros. Algunos brotes de violencia aislados empañaron en la frente. Torrejón de Ardoz, el pleno constituye la comisión del IBIMA y destituye a la presidenta del Patronato Sociocultural. Las tiendas de muebles en carretera que abran los domingos recibirán multas de más de 2 millones de pesetas. Hasta aquí los titulares de noticias. Radio Hora, 8.32 minutos, hora exacta. Información del tiempo. Hoy los cielos van a estar muy nubosos en Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón, Navarra y ambas castillas. Con lluvios con los tormentosos ocasionalmente fuertes en el Cantábrico Oriental, Ebro y Pirineos. Cielos parcialmente nubosos o despejados. En las demás regiones españolas, temperaturas estacionarias con ambiente poco caluroso. Brumas y bancos de niebla matinales en todo el litoral con algunas neblinas o calimas en el interior de la península. La temperatura en el centro de Madrid, 22 grados. La humedad relativa del aire del 64%. Radio, a 8.33 minutos, hora exacta. El número de turistas que visitaron España hasta el pasado 31 de julio fue de 23,4 millones, lo que supone un aumento del 8,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, según el avance de resultados de la encuesta sobre movimientos turísticos en fronteras. Frontour, aportados en Santander por el Secretario de Estado de Comercio y Turismo, José Manuel Fernández Norniella. La mayoría de turistas, el 42% eran franceses y el 16,4% alemanes. De seguridad a su negocio, hermanos aragoneses. Fabricamos y montamos toda clase de cierres metálicos, manuales y eléctricos. Fabricamos lamas de distintas dimensiones y medidas. Hermanos aragoneses. La novedad de esta temporada es el cierre enrollable articulado con ventanilla en hierro y aluminio. Hermanos aragoneses. Teléfono 697-22-18. 697-22-18. Hermanos aragoneses. Radio Hora, 8.34 minutos, hora exacta. La salida de la crisis de perfil en México es igual de vigorosa que su estallido. 15 meses después de que una desastrosa devaluación del peso arrojase a la que entonces era una de las economías más prometedoras de América Latina, a la recesión más dura de su historia, en sacrificio de todo el país, recibió su primer recompensa. El Ministerio de Hacienda anunció que el Producto Interior Bruto creció un 7,2% en el segundo trimestre, la primera cifra positiva desde finales de 1994 y muy por encima de las estimaciones de los economistas independientes. Estados Unidos y la Unión Europea actuarán de forma conjunta frente a Japón en el conflicto sobre supuestas prácticas restrictivas de ese país en el mercado de negativos y papel fotográficos. La empresa estadounidense Itzman Kodak pidió el año pasado al gobierno norteamericano que impulsara una investigación de las barreras existentes en el mercado fotográfico japonés. La alemana ACPA, principal firma europea del sector en Japón, sufre problemas similares a los de Kodak. Estados Unidos llevó el pasado mes el caso ante la Organización Mundial de Comercio. Radio Hora, 8.35 minutos, hora exacta. Si usted jugó ayer al cupón de la ONCE, hoy puede haberse levantado millonario. Compruebe si este es su número. 53.798. 5, 3, 7, 9, 8. Series de la 1 a la 10. Si todavía no ha comprado su cupón, ahora puede hacerlo. Compruebe hoy su suerte en el sorteo de la ONCE en directo. Buenos días y buena suerte. El comandante de las fuerzas rusas en Chechenia, Konstantin Bulikovsky, ha afirmado que sólo ve métodos de fuerza para obtener la retirada de los independentistas chechenos de Grozny y ha advertido que necesitará por lo menos un mes para lograrlo, según la agencia Interfax. Radio Hora, 8.36 minutos, hora exacta. Cuando llega el buen tiempo, la gente se siente más feliz. Le gusta salir, ponerse ropa más ligera, lucir su cuerpo. Nos referimos, claro, a la gente que toma leche desnatada pascual. Leche desnatada pascual te ayuda a mantener la línea. Tiene toda la calidad y el sabor de la mejor leche y nada, nada de grasa. Es tiempo de cuidarse. Es tiempo de leche desnatada pascual. La policía local de Valencia desalojará hoy el camping Los Pinos del Saler, en Valencia, una vez se ha cumplido el plazo de 10 días que dio el ayuntamiento, al considerar que las instalaciones están dentro del parque natural de la Albufera. Las personas que están pasando allí sus vacaciones, entre 50 y 60, según el gerente, saben desde hace 20 días que este establecimiento será cerrado. El conflicto entre el camping y el ayuntamiento por este recinto tiene una larga historia, ya que en 1994 hubo un desalojo. En 1995, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordenó la demolición del camping y los abogados de este establecimiento presentaron ante el Tribunal Supremo un recurso ante esta sentencia. Radio Hora 8, 37 minutos, hora exacta. La implantación de las autopistas de la comunicación en España será más lenta que en el resto de Europa, seguro opinan los directivos españoles. En un estudio de Cúperes y Lyra, las causas del retraso son el mayor coste de acceso a los servicios y la tarifa de transporte, además de la inestabilidad de las infraestructuras de las telecomunicaciones. Entre las ventajas de esta revolución tecnológica está el aumento de la demanda de puestos cualificados. Un atentado con explosivos ha provocado daños materiales esta noche en la subprefactura de Sartén, en Córcega, en el sudeste de Francia, y una carga explosiva de gran potencia fue desactivada ante el domicilio del presidente del Consejo General de Córcega del Sur, en Ayasio, según ha indicado la policía el día de hoy. La explosión de una carga explosiva de mediana potencia el martes de madrugada en Sardén no dejó víctimas, pero provocó grandes daños en la fachada de la subprefectura. El edificio acaba de ser parcialmente reconstruido después de ser devastado por un atentado en 1995. Hotel para los mejores sueños. Restaurante para el buen gourmet. Amplios salones para bodas y comidas de empresa. Ocho pistas de tenis y tres de frontón para mantenerse en forma. Plaza de tientas para festivales taurinos. Piscina olímpica con tona infantil. Todo esto parece imposible encontrarlo y todo es una realidad en el Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Complejo Hotelero Deportivo Solimpar. Carretera de Toledo, kilómetro 8. Teléfono 341-91-25. 341-91-25. Radio Hora 8, 39 minutos, hora 60. El sindicato obrero del campo comienza hoy desde el Parque Sevillano de los Príncipes las movilizaciones de protesta contra las peonadas del PER. El secretario de organización del SOC en Andalucía, Ramón Rodríguez, ha dicho que las movilizaciones que protagonizará el sindicato serán pacíficas, aunque de las mismas características que las de años anteriores. Rodríguez ha manifestado que el SOC tiene previsto acciones políticas y ha asegurado que desconoce la respuesta que tendrá el nuevo gobierno de la nación ante actuaciones de este tipo. Asimismo, ha recordado que en otras ocasiones han sido escasos los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado. Ramón Rodríguez ha asegurado que el sindicato no cuenta con unas instalaciones de trabajo donde puedan realizar las movilizaciones, por lo que se ven obligados a tener que hacerlas en la calle por ser la única forma de presión con la que cuentan. En este sentido, el SOC tiene previsto que unas 600 personas se movilicen hoy por la ciudad de Sevilla contra las peonadas del plan de empleo rural. Radio Hora 8, 40 minutos, hora exacta. La telefonía móvil ha crecido en Francia a lo largo de los seis primeros meses de 1996, un 45%, alcanzando 1.713.600 abonados. El coordinador general de Izquierda Unida en el País Vasco, Javier Madrazo, presentará hoy una proposición no de ley en el Parlamento Vasco para que esta cámara exija al gobierno central la desclasificación de los documentos del CSIC y exprese su sorpresa e inquietud por la puesta en libertad provisional sin fianza del general Enrique Rodríguez Galindo. La puerta de Velázquez del Museo del Prado se abrirá al público hoy para sustituir a las de Goya Alta y Baja que se van a cerrar para ser restauradas según se ha informado desde el museo. El Museo del Prado tiene varias puertas de acceso, la de Goya Alta y la de Goya Baja, la de Murillo y la de Velázquez. Esta última se reserva habitualmente a las personalidades que visitan la minacoteca, ya que es la más importante y da acceso al salón de actos. Tras restaurar la de Murillo, les ha llegado el turno a las de Goya, por lo que, para evitar aglomeraciones y habilidades de mañana, la de Velázquez a los turistas y madrileños que visiten el museo. Radio, la 8.41 minutos, hora exacta. En el año 2000, la venta de microordenadores duplicará a la de automóviles y el mercado informático producirá 100 millones de unidades por año después de experimentar un crecimiento del 50% que elevará la cifra de negocios del sector hasta los 1,2 billones de dólares, según DataQuest. Estas expectativas avivan la competencia de las industrias relacionadas con el sector desde los fabricantes de material hasta los creadores de programas y microprocesadores. 25 obreros españoles de la construcción han sido repatriados por España desde Berlín, a donde llegaron en las últimas semanas para trabajar con contratos tramitados por el INEM y que una empresa no ha cumplido. Uno de los afectados afirmó a la agencia Europa Press que los contratados trabajaron durante dos semanas sin recibir sueldo alguno. El INEM les había hablado de 350.000 pesetas mensuales. Ya son 300 los trabajadores españoles los que se han visto a lo largo del año en una situación similar en la capital alemana. Radio, hora 8.42 minutos, hora exacta. Cinco agencias de noticias europeas, entre las que se encuentra la española Europa Press, han creado una red de distribución de noticias y notas de prensa que permite que en las pantallas de los ordenadores de sus periodistas aparezcan las informaciones que en ese momento están realizando diversas entidades como por ejemplo empresas y sindicatos interesados en comunicar noticias a los diferentes medios de comunicación. Tras el anuncio del gobierno ruso de que va a emprender medidas drásticas de ajuste presupuestario, el FMI parece dispuesto a volver a pagar las cuotas mensuales de un crédito de 10.000 millones de dólares, 1,26 billones con B de pesetas que le concedió a principios de año. Radio, hora 8.43 minutos, hora exacta. Zumo Sol es un zumo 100% natural, de las mejores frutas, con todo su sabor y todas sus vitaminas y minerales. Lo más importante de todo es que Zumo Sol es un producto sano y natural, apetecible a cualquier hora, sin conservantes ni colorantes, un producto de la máxima calidad. Zumo Sol, fruta para beber todo el año. El debate en el seno del gobierno alemán acerca de la reforma fiscal amenaza con convertirse en algo más que una tormenta de verano. Mientras Helmut Kohl y su ministro de Finanzas, Theo Bagel, hacen frente común ratificando que no van a moverse piezas hasta basadas las elecciones de 1998, el socio minoritario liberal apremia al canciller a mojarse para que la prometida rebaja de las cargas fiscales sobre el ciudadano tenga lugar en la presente legislatura. Lo que empezó con polémica acerca de la subida de Viva como contrapeso ineludible a un descenso de los impuestos directos podría derivar en una minicrisis de coalición. El canciller Helmut Kohl insistía el domingo desde la televisión estatal en que la reforma fiscal repercutirá en una descarga impositiva para el ciudadano. Radio Hora 8, 44 minutos, hora exacta. Los restaurantes de comida rápida, los conocidos fast food, están naciendo como hongos en Italia. Ya existen más de 76.000 locales dedicados a este tipo de servicio, según informa un estudio de la agencia italiana sobre la competencia de los negocios antitrust. El primer ministro, Diego Costa Simitis, está estudiando la posibilidad de convocar elecciones antitipadas esta misma semana en Grecia. Simitis mantenía reuniones en las últimas horas en este sentido con el PASOK y con el actual gobierno. Dos periodistas que trabajan en el semanario opositor de Nigeria a las noticias han sido detenidos por la policía, según han informado sus compañeros, quienes aseguraron que las autoridades no explicaron los cargos que había contra ambos profesionales. Radio Hora 8, 45 minutos, hora exacta. A partir del año 2000 será posible ver cine en casa con la misma calidad que hoy se contempla en las salas de proyección debido al programa de avances tecnológicos que irán apareciendo próximamente en el mercado. Pantallas planas de alta definición y vídeos numéricos de cinco pistas son algunas de las novedades que se esperan. Se avecina tal revolución en las costumbres que la mayoría de los multicines podrían cerrar a corto plazo superados por el nuevo cine en casa. El próximo domingo comienza por décimo año consecutivo el que será el último plan especial de prevención meteorológica del Mediterráneo PREVIMED que con dos predicciones diarias trata de detectar las tormentas fuertes y las gotas frías. A partir del año que viene se integrarán todos los planes especiales de predicción en uno global que funcione durante todo el año en todas las regiones de nuestro país. El Instituto Nacional de Meteorología tiene previsto implantar a finales de año el plan de prevención y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos con el fin de que protección civil y las unidades que dependen de este organismo en cada comunidad cuenten con predicciones continuas de fenómenos adversos. Una de ellas fue la que el pasado día 7 provocó la catástrofe del camping de Viescas. Esta zona no estaba incluida en ninguno de los tres PREVIMED que se activan a lo largo del año. Radio hora 8.46 minutos hora exacta. Salca el líder en muebles de cocina. Señora, ¿piensa amoblar su cocina? Ahora es su oportunidad. Amoblamos su cocina desde 165.000 pesetas con nueve muebles encimera de tres metros, horno, placa y fregadero. Iba y montaje incluido. Muchos modelos ha elegido. Salca ha inaugurado una nueva sucursal en calle Lope de Hoyos 154. Salca ahora con 12 establecimientos más. Infórmese del más cercano a su domicilio llamando al 416-2138. 416-2138. El Consorcio de Compensación de Seguros ha tramitado ya 6 de las 150 reclamaciones por daños personales que ha recibido de los damnificados por la riada del Campi en las Nieves de Viescas según han informado fuentes de este organismo dependientes del Ministerio de Economía. Hasta el pasado viernes día 16 de agosto el Consorcio había llegado la mitad de las reclamaciones por daños personales que se esperan, unas 300, ya que se estima que el 90% de los campistas tenían algún tipo de seguro, condición imprescindible para recibir las indemnizaciones de este organismo. El Consorcio de Compensación de Seguros cifra en unos 750 millones de pesetas la cuantía de estas indemnizaciones de los que 300 millones de pesetas se van a destinar a daños materiales y el resto a daños personales. Radio, la 8.47 minutos, hora de sexta. Marque la diferencia. Venga a Discopistina Jardín del Sur. Conocerá algo distinto, totalmente nuevo, con piscina, dos zonas de baile con ambiente y música diferente. Discopistina Jardín del Sur, un rincón inolvidable para las noches de este verano. Discopistina Jardín del Sur, carretera de Toledo kilómetro 8 junto al Hotel Solimpar, con aparcamiento para 500 coches. Ah, y no se olvide el bañador. Radio, la 8.48 minutos, hora de sexta. El exgobernador de Arkansas, Dean Guy Tucker, ha sido sentenciado a cuatro años de libertad condicional por haber sido encontrado culpable en un juicio relacionado con el caso Whitewater. El juez afirmó que se vio obligado a considerar el estado de salud de Tucker, quien está gravemente enfermo para emitir la condena, de que hubiera sido un castigo cruel e inusitado enviarle a prisión. El exgobernador no podrá salir de su hogar durante 18 meses a no ser para ir a citas médicas o ceremonias religiosas. La sentencia fue más leve de lo que habían solicitado los fiscales, quienes argumentaron enérgicamente a favor de una condena a prisión. Este crimen fue todo por dinero, por el amor al dinero, declaró Ray Young, asistente del fiscal en el caso Whitewater, quien aseguró que Tucker estuvo motivado por una desmedida ambición política, una desmedida avaricia, según informa la agencia Reuters. Radio, a 8.49 minutos, hora exacta. El gigante holandés de la electrónica Philips ha anunciado la comercialización para este otoño en los Estados Unidos de un aparato que permitirá consultar internet a través de un aparato de televisión. El presidente del Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, Joaquín Nadal, ha propuesto crear una comisión ejecutiva con sólo 10 o 15 miembros para lograr una dirección más operativa. Nadal, que forma parte del Comité de Acción Política del Partido Socialista de Cataluña, está a favor de crear una cúpula directiva restringida y una ejecutiva más amplia de unos 40 miembros como marco de debate entre los consales nacionales, según informa la agencia Europa Press. Nadal ha dejado claro que sus opiniones eran a título personal porque corresponde al futuro primer secretario que cree que será Narcís Serra precisar el nuevo modelo de dirección. El jefe de filas de los socialistas en el Parlamento catalán ha manifestado que la actual comisión ejecutiva es poco operativa y ha considerado que el CAP, organismo que se creó a modo de dirección colegiada en el pasado Congreso de Sitges, debería haberse reunido más asiduamente para poder ser efectivo. Radio Hora 8, 50 minutos, hora exacta. Los coches eléctricos arrojan más plomo a la atmósfera que los vehículos tradicionales, según ha firmado recientemente un grupo de universitarios norteamericanos en la revista Science. La causa de esta contaminación son las baterías de plomo y ácido que son la principal técnica de propulsión de los vehículos eléctricos. El juez Javier Gómez de Liaño ha informado que altos mantos de la Guardia Civil le han negado que exista malestar por la supuesta tardanza de 24 horas en el registro de Egin. En una nota difundida por el secretario judicial manifiesta que ninguna señal de queja o muestra de inquietud ha llegado a este juzgado de parte de los miembros de la Guardia Civil que han intervenido. Agrega que la opinión recababa de altos mantos al respecto y que ha sido de tono diferente. El juez responde a las informaciones del país y ABC en las que se indica que fuentes de la Guardia Civil expresaron su malestar por retrasar 24 horas el registro de Egin así como porque él se negó a prorrogar la estancia de Alonso y Murga en la sede de la Guardia Civil. El juez aclara que la única solución o solicitud de entrada y registro de Egin se produjo a las 10.55 horas del domingo y a las 11.40 tal petición fue atendida. Radio a la 8.51 minutos hora exacta. Los ordenadores no son tan infalibles como nos imaginábamos en el transcurso de complejas operaciones matemáticas realizan sólo aproximaciones distantes de la exactitud pretendida. Esto sucede cuando los ordenadores operan bien con números muy grandes bien con números muy pequeños y el problema consiste en acordar la inexactitud que puede ser aceptada por la comunidad científica. Alex Vidal Cuadra sigue recibiendo apoyos por su postura de crítica a los nacionalismos. En las últimas horas ha sido el secretario general de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera que animó al dirigente del PP a que se subleve en nombre de la libertad y la dignidad y no consienta que le pongan bozal a su mensaje. Mosquera ha asegurado en Vitoria que el mensaje lanzado por Vidal Cuadras es el que quieren oír los militantes del Partido Popular catalán. Lo que pasa es que en estos momentos no coincide con los intereses probablemente bastardos del Partido Popular en Madrid en su necesidad de mantener los apoyos de Cumbergencia Junió. Mosquera ha recordado que la experiencia de Unidad Alavesa producto de una extisión del propio PP le puede servir de ejemplo a Vidal Cuadras junto a este dirigente alavesista representantes del PP afines a Vidal Cuadras también le transmitieron públicamente su apoyo como por ejemplo el secretario general del partido en Barcelona Armán Querol o el eurodiputado Julio Añoveros. Radio Hora 8 52 minutos hora exacta La ocupación turística media registrada por los hoteles de la Comunidad Valenciana en la segunda quincena de agosto ha alcanzado el 96% mejorando en 11 puntos la registrada en los primeros días del mes. El pasado viernes la primera de televisión española emitió Noterías que es peor uno de los programas y que más éxito de público le proporcionó durante los cuatro años que permaneció en Antena. Hasta aquí nada anormal teniendo en cuenta la feroz competencia por la audiencia que tiene lugar en la banda horaria en la que se emitió las dos y media de la tarde dominada por la enésima repetición de El Príncipe de Vélez. La sorpresa de la recuperación de tan exitoso programa de chistes surge cuando se consulta la hemeroteca y se recuperan las airadas protestas de los miembros del Partido Popular en el anterior Consejo de Administración de Radio y Televisión Española contra el citado programa al que consideraban el paradigma chavacanería y del más gusto. Unas protestas que culminaron en enero de 1995 con la carta que los directores de Motorrías que es peor Tony Cruz y Josep María Mainat enviaron al entonces director de Televisión Española Ramón Coulom solicitándole la rescisión del contrato que les unía con la cadena pública. Radio 8.53 minutos hora exacta. A partir de este año viajar a Reino Unido resulta mucho más barato gracias a la compañía EasyJet fundada por el armador griego Stelios Haji Yohan. Este multimillonario ha apostado por el crecimiento de sus líneas aéreas reduciendo las tarifas tanto en vuelos internacionales como en europeos. Radio 8.54 minutos hora 60. Los insurgentes chechenos han pedido al general ruso Alexander Liebeth el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia que utilice toda su influencia para detener la locura que se acerca refiéndose a la amenaza de las fuerzas rusas de atacar a Grozny. El comandante en jefe independentista checheno Aslan Masyadou ha agregado que el ultimátum ruso constituye un chantaje a la población civil en una entrevista difundida por la agencia rusa Interfax. Masyadou se reunió la noche de lunes con un adjunto del general Liebeth de Sergei Yamarlov en la aldea de Noviataki a 25 kilómetros al sur de Grozny. En esa ocasión a dos partes se declararon dispuestas a continuar las negociaciones para tratar de encontrar una salida pacífica a la situación en Chechenia según Interfax que cita fuentes militares rusas. Radio 8.54 minutos hora exacta la temperatura en Madrid 22 grados la humedad la cura del aire del 62% El ejército israelí y su milicia auxiliar el ejército del Líbano Sur ha bombardeado esta madrugada la aldea de Zipkine a dos kilómetros de la zona ocupada por Israel en el sur del Líbano según ha indicado la policía lebanesa aunque el ataque no ha provocado víctimas. Según esta fuente una familia de cuatro miembros escapó de milagro a la muerte un obús destruyó las tres piezas de su casa dejando intacto el dormitorio donde se encontraban. Radio hora 8.55 minutos hora de salida. Conductor antes de realizar una maniobra asegúrese señalizándola de que el resto de los usuarios conocen perfectamente su intención de efectuarla. Dirección General de Tráfico. El Landa del Norte estaba dispuesta a beneficiarse de la tregua lanzada por el IRA. Las expectativas denunciaban que iba a registrar un boom de turistas en versiones extranjeras sobre todo de Europa y Asia pero después de una semana de protestas en la calle una bomba colocada en un hotel causó dos muertos y puso en duda las buenas expectativas. Las imágenes de televisión dieron la vuelta al mundo mostrando el resurgir de la violencia en la zona que la lleva azotando más de 25 años. Este rebrote fue uno de los más graves de los últimos 20 años con un balance de 17 heridos por la explosión de un artefacto que hasta la fecha nadie ha reivindicado. Radio Hora 8.56 minutos hora exacta. La noticia más rápida patrocinada por Seúr. El Sindicato de Obreros del Campo protagonizará hoy en Sevilla una acción de protesta con la que comenzará su campaña de movilizaciones para pedir la reforma del Plan de Empleo Rural y contra el requisito de las peonadas para acceder al subsidio agrario. Las maletas gordas el patito de goma la barca las aletas el paraguas por si acaso la timbona los palos de golf la tienda de campaña Estas vacaciones no se prive de nada mande su equipaje por Seúr bien embalado y con la dirección de destino clara y además puede asegurar a todo riesgo el valor de lo que mande envíe sus vacaciones por Seúr todo le irá bien. El 43% de las pensiones de jubilación aprobadas por la Seguridad Social entre enero y abril de 1996 se fueron reconocidas a trabajadores de menos de 65 años según datos del Ministerio de Trabajo a los que tuvo acceso Servimedia En total las pensiones de jubilación en ese periodo fueron 88.400 de las que 38.500 correspondieron a trabajadores que optaron al retiro antes de cumplir los 65 años Radio Hora 8.57 minutos hora exacta Bonoloto combinación ganadora 2.10.26 38.41 y 42 complementario el 34 reintegro el número 5 En cuanto al cupón de la 11 el número premiado ayer el 53.798 53798 Hoy es martes 20 de agosto de 1996 y el central del día corresponde a Bernardo Lucio y Samuel Y vamos ahora con un resumen de las principales noticias que les hemos ofrecido hoy en radio Boricel sin orden a reconquistar Brosni utilizando todos los medios posibles y pide a la población civil que van inscribir auf simplemente However el número min y el número de la noche la noche